Freddy, hoy vine a desahogarme, Freddy My lady, yo aprendí a ser feliz Y aun estando moribundo sonreí También aprendí a vivir sin ti Cuando te necesité y no estabas aquí No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer Entiende que se siente tu corazón Es un delincuente que te roba lo que sientes Y te deja casi en la muerte Entiende que soy diferente y de tu trampa soy un sobreviviente Tu abandono me hizo más fuerte para tener el valor de decirte Que no debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver Ya yo te olvidé, tu amor es cosa de ayer Tu amor es cosa de ayer No debiste volver, no debiste volver No debiste volver, no debiste volver Y te quiero, no sé por qué ahora quieres divulgar lo que hay entre tu y yo No debes reclamarme, porque ella es la dueña de mi vida entera y solo eres mi amante Así que mantente a amarme, porque puedes perder lo que todo este tiempo he podido brindarte No debes reclamarme, porque ella es la dueña de mi vida entera y solo eres mi amante Tú quisiste al descanso, porque pensaste que yo algún día de ti podría enamorarme No debes reclamarme, yo no soy el culpable y no es justo que ahora quieras hacer daño solo por regarte Tú eres muy hermosa y puedes tener muchos hombres a tus pies Porque rayos, te enamoraste de mi y rompiste el acuerdo que te di No debes reclamarme, porque ella es la dueña de mi vida entera y solo eres mi amante Así que mantente a amarme, porque puedes perder lo que todo este tiempo he podido brindarte No debes reclamarme, porque ella es la dueña de mi vida entera y solo eres mi amante Que a mi lado siempre caminaba, que de mi mano nunca se soltaba Que a todas partes me acompañaba esa mujer Pero ya quiero decirles que se terminó, ustedes saben lo que sucedió No me pregunten, ya no insistan por favor No me pregunten más por ella Es que no ven que me hacen daño Necesito olvidarme de ella No me pregunten más por ella Es que no ven que me hacen daño Necesito olvidarme de ella Esa que siempre me mintió, me utilizó De mi cariño se burló, no le importó Miren si ella no vale nada Que con otro la vi en nuestra cama Dime si no es conmigo, con que tú sentiste amor Y dime si es que hay otro que te ha robado tu amor Baby, salva mi corazón Y roban las propias cosas Tú sabrás que nadie más podrá amarte como hoy te estoy amando Tú sabrás que nadie más podrá quererte como hoy te estoy queriendo Mi cielo, te quiero junto a mí Te quiero junto a mí Por favor no permitas que te vea partir Mi cielo, te quiero junto a mí Te quiero junto a mí Por favor no permitas que te vea partir Tú sabes que daría todo por tenerte No te imaginas cuánto lloro por las noches Tienes mi vida en tus manos Mami no me ha dado daño Quieres irte y yo quiero morirme Dios mío dime por qué me has abandonado Sé que no soy perfecto, soy un ser humano Pero no es justo que pretendas que la olvide Si ella es mi único amor A veces me pongo a pesar El amor, el amor y idiota que fui Por yo no saber apreciar Cuando estuviste junto a mí Ahora que ya no te tengo Por dentro que siento que muero Me mata el dolor, la desesperación Yo quisiera creer que todo esto ha sido un sueño Descansar sin tener que pensar que otro besa tu cuerpo Quisiera creer que todo esto ha sido un sueño Hoy daría mi vida por verte desnuda de nuevo Y hacerte el amor Llénate de caricias y de mucho calor Hacertelo como solo te lo sé hacer yo Yo sé que no te aman con la misma pasión Y hacerte el amor Llénate de caricias y de mucho calor Hacértelo como solo te lo sé hacer yo Yo sé que no te aman con la misma pasión Te puse como otro querer Alegando estar enamorada Yo sé que el latino te ama Pero tú crees en sus palabras Ojalá que no te vaya a abandonar Cuando se canse de tu forma de amar Quisiera creer que todo esto ha sido un sueño Descansar sin tener que pensar que otro besa tu cuerpo Quisiera creer que todo esto ha sido un sueño Hoy daría mi vida por verte de tu forma de sueño Encanté sacarte de mi memoria Borrar el pasado, mirar nuestra historia Quise enfocarme en el presente Intenté borrarte de mi mente Intenté mirar un futuro y verme sin ti Pero me fue imposible y comprendí Que tú eres mi pasado y mi presente Y que no tengo futuro sin ti Porque eres tú del amor de mi vida Mi mundo no tiene sentido si no estás aquí Porque eres tú del amor de mi vida Mi mundo no tiene sentido si no estás aquí Es que el corazón sabe de los sentimientos Más no del razonamiento No comprendo la conciencia Menos al remordimiento No entiendo por qué es que el amor de su vida Se ha marchado y me pregunta ¿Por qué no estás a mi lado? Y yo le explico que es callante y traicioné Que tú no quieres perdonarme Pues cometí la locura De tratarte de reemplotarte Por lo que es una aventura Descuide todo lo nuestro Porque eres tú del amor de mi vida Mi mundo no tiene sentido si no estás aquí Porque eres tú del amor de mi vida Mi mundo no tiene sentido si no estás aquí Y como hago yo Si no te tengo aquí Vuelve que me mató Ya no puedo estar así Quisiera que confiaras más en mí Acabarás con lo nuestro si sigues así Se lo tomé Acabamos de esto DJ Nasty 507 Y yo te amaré Y yo te amaré Lo que es puro Mi amor te la te pagaré Y yo te amaré Y yo te amaré No te juro Mi amor te la te pagaré La risita La verdad que siempre Discutimos Por la misma tontería No serás un corazón Y yo te amaré Tienes que entender que yo te quiero querer Para el resto de mi vida Lo mío no es hipocresía Lo mío es... No sabes cuánto me haces falta Tú, estoy en medio de la nada Sin tu luz, tanta soledad me va a matar Y no sé si yo pueda soportar Pero te amaré, y aunque me mate el dolor Juraré, que nunca te olvidaré Y sin más nunca te vuelvo a ver Nunca te olvidaré Mi corazón cada vez late más lento Por ti muero en silencio Muero en silencio Yo te amaré, y aunque me mate el dolor Juraré, que nunca te olvidaré Y sin más nunca te vuelvo a ver Nunca te olvidaré En mi corazón cada vez late más lento Por ti muero en silencio Muero en silencio Y si algún día sientes que todavía me extrañas Si por casualidad piensas en mí cada mañana Y si en el fondo sientes que todavía me amas Él se vuelve pronto Qué ironía Cuando tienes lo que quieres Y la vida te lastima Cuando quieres lo que pierdes Nunca encuentras una salida Y tanta soledad Me va a matar Y yo no sé si lo pueda soportar Pero te amaré Y aunque me mate el dolor juraré Que nunca te olvidaré Y encima nunca te vuelvo a ver Nunca me acabo ¿Quién iba a pensar Que me iba a enamorar Tan rápido de ti Si apenas te conozco Tu mirada en mi lugar Y tu forma de besar Me hicieron ilusionarme Y ahora solo sé pensarte Dime cómo hago amor para olvidar Si me tengo en mi alma en mi mente Y no puedo sacarte Dime cómo hago amor para olvidarte Si me tengo en mi alma en mi mente Y no puedo sacarte Pero yo quisiera saber Es un mundo que sigo en mi alma en mi alma en mi mente Y no puedo sacarte Dime cómo hago amor para olvidarte Si me tengo en mi alma en mi alma en mi alma en mi mente Yo sé muy bien que he sido un imbecil Un estúpido ingreído y muy bruto con tu amor Y sé también que a lo mejor ya te he paradido Pero déjame decirte algo que yo siento Y es que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Como nadie te amará Y es que te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Como nadie te amará Dame una oportunidad De decirte frente a frente Toda la verdad Dame una oportunidad De tenerte entre mis brazos De volverte a conquistar Oye mami, mucho tiempo te esperé Pensaba que jamás te volvería a ver Con toda la tristeza que mi corazón sentía La letra que hoy te canto surgió en esos días Y ahora vuelves Diciendo que lo has podido olvidar Y que te entiende Si todavía no has llegado y ya te quieres marchar Y si el amor pierde en la guerra Nunca más te dé verdad Y yo esperé que tú volvieras Y ahora te vuelves a marchar Y si el amor pierde en la guerra Nunca más te dé verdad Y yo esperé que tú volvieras Y ahora te vuelves a marchar Y cada noche de ese día de tu partida Fue como alcohol que te echan en la herida Yo tuve sueños bonitos en el que te tenía Y en realidad ya te perdía Y hasta llegué a enborracharme Perdido en el licor Pa' desahogar la tristeza y el dolor Con todo y eso nada me resultó Sigues estando en mi mente y corazón Y si el amor pierde en la guerra Nunca más te dé verdad Y yo esperé que tú volvieras Y ahora te vuelves a marchar Y si el amor pierde en la guerra Nunca más te dé verdad Y yo esperé que tú volvieras Y ahora te vuelves a marchar Y ahora vuelves con sinceridad Diciendo que me amas y me quieres de verdad Pero el que más sufren esto soy yo Porque una relación no es de uno, es de dos Y yo te dije que la gente no nos quería ver juntos Me prometiste que esto sería seguro Ahora olvidar y echar atrás Todas las cosas que planeamos pa'l futuro Y ahora vuelves diciendo que lo has podido olvidar Y que te entiendes Si todavía no has llegado y ya te quieres matar Me perdiendo la esperanza Déjame recuperar tu amor Déjame recuperar tu amor No dejemos que no era lo que tú y yo vivimos Y hagamos lo que diga el corazón Cuánto haría por haber evitado Esto que nos mantiene Te he separado Cuánto haría por estar te besando Por estar abrazando tu cuerpo igual que ayer Déjame recuperar tu amor Solo me queda Solo me queda recoger Solo me queda recoger las escombras que hoy quedan de mí Es increíble pero algo me dice que llegó el fin No abrazas mis abrazos No besas mis labios No me miras a los ojos Dime qué está pasando No abrazas mis abrazos No besas mis labios No me miras a los ojos Dime qué está pasando Dime qué te pasó 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 Mirando tu reto me he dado cuenta Que les acabo mi tiempo Quisiera devolverlo Pero hay algo que confundió tu sentimiento Yo sé que no soy nadie Yo sé que no soy nadie para amarrarte de mi mano Tú eres libre mariposa Abuela si te quieres ir Yo no quisiera que esto fuera Porque a nadie le gustaría persona Yo sé que no soy nadie para amarrarte de mi mano Dime qué te pasó Dime qué te pasó No te pido que lo dejes, pero tienes que entenderme Me enamoré y es muy difícil compartirte Yo daría lo que fuera por estar a tu lado Gritarle a todo el mundo que estoy enamorado No tener que escondernos en la oscuridad Disfrutar día a día de nuestra intimidad Yo daría lo que fuera por estar a tu lado Gritarle a todo el mundo que estoy enamorado No tener que escondernos en la oscuridad Disfrutar día a día de nuestra intimidad Mi corazón está sumido en la tristeza Requiero tu presencia cuando no estás conmigo Tu recuerdo me atormenta Veinticuatro horas al día te llevo en mi cabeza Y me hierve la sangre al pensar que otro te besa Al principio fui tu amigo, hoy estoy enamorado Lo que es una aventura ahora es lo más sagrado Llamaré a escondidas hasta que decidas Y cuánto daría por besar tus labios otra vez y no alejarme de ti Y cuánto daría por dormir a tu lado y al despertar que estés aquí Y es que yo aún no he dejado de extrañarte No he dejado de amarte No dejo de pensar en ti Desde aquel día en que me fui No he dejado de extrañarte No he dejado de amarte No dejo de pensar en ti Desde aquel día Inmadurez, desconfianza Factores que arruinaron la esperanza de volver a verte Nunca pensé Nunca pensé A arrepentirme de todo lo que hice antes de irme Disculpame No No he dejado de extrañarte No he dejado de amarte No dejo de pensar en ti Desde aquel día en que me fui Me dejado de extrañarte Me dejado de amarte No dejo de pensar en ti Desde aquel día en que me fui Desde aquel día en que me fui Un estúpido Increíble No entendí a mi amor Y cerrado por mis celos No pensé que te iba a pedir No me resigno a perderte Y hoy te quiero aquí Si era sencillo Yo te amaba a ti Y tú a mí No tengo por qué vivir No quiero estar aquí Nunca pensé que fuera tan difícil Poder sonreír Ay, nunca pensé que fuera tan difícil Poder sonreír Tú me dejaste sin ti Tuviste que partir Más allá del sol Más allá del sol Tú me dejaste sin ti Tuviste que partir Más allá del sol Sí, ay, nunca pensé que fuera tan difícil Como quisiera abrazarte Pero estás lejos de mí No te imaginas cuántos sueños Ahora quedo sin cumplir No sabes cuánto lloro por ti Yo no quiero la vida sin ti No sabes cuánto lloro por ti No sabes cuánto lloro por ti Ay, tú me dejaste sin ti Tú me dejaste sin ti Tuviste que partir Más allá del sol Más allá del sol No me acabo Ya no eres la misma No sé qué te ha pasado Estamos tan cerca Pero a la vez alegados Pues tu cambio Yo lo he notado DJ Nasty 507 Si eres pa' de la dime la verdad Dime que comprendo Habla con sinceridad Si en tu vida hay otro Aceptemos la realidad Si es así me tendré que marchar Dime si es verdad que me querías O un falso amor Tú me vendías ¿Dónde quedaron aquellos días Llenos de amor y de alegría? Dime si es verdad que me querías O un falso amor Tú me vendías ¿Dónde quedaron aquellos días Llenos de amor y de alegría? En esta relación tú nunca fuiste honesta Siempre que te llamo Siempre que te llamo nunca me contestas Cualquier cosa que te diga Siempre te molesta ¿Te gusta engañar? Oh es que amar te cuesta tan fácil Escuchar de tus labios de amor Pero veo que se te hace difícil Demóstrame Nunca hiciste nada Por mi cariño valorarlo Hasta aquí esto vamos a dejarlo Dime si es verdad que me querías Dime si es verdad que me querías Como todo Dime si es verdad que me querías Aquella noche me moría de frío Yo estaba solo Tú estabas lejos Entonces fue cuando me fui para el aristo Un par de copas adueñaban de mi mente En unas horas ya no estaba consciente Entonces siempre me lo sentí Pero no pensé más en ti Y no pude avanzar Perdóname mi amor Si no hice daño Yo no quise lastimarte Sabes muy bien que te amo Perdóname mi amor Si no hice daño Te llamo en una aventura Sabes muy bien que te amo Hey, me quiero que te vayas con él A que me hagas sufrir No Te quiero que te vayas con él A que me hagas sufrir No Dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, quieres hacerme daño Hey, dale, dale, dale con tu engaño Dale, dale, quieres hacerme daño Hey, dale, 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 dale Sé que cuando tú estás con él Te acuerdas del momento aquel En que yo te convertí en mujer También sé que con él tú no te sientes bien Porque el sol no vive para él Y tú en su vida eres solo un pecho de placer Dime que no, dime que no lo amas Es una sombra en tu cama Dime que me fría tu piel Dime que no, dime que no lo amas Él no satisface tus ganas Mi amor, yo sé que aún me encanta No te salgas de mis brazos Que el alumno nos ha lembrado y más bella Quiero hacer de esta noche Un concierto de besos Que me rollo, yo estaré dentro de ti Con movimientos firmes Quiero que hoy demos el fruto Que también esta historia Dime que no, dime que no lo amas Que es una sombra en tu cama Que es una sombra en tu cama Dime que no, dime que no lo amas Él no satisface tus ganas Mi amor, yo sé que aún me está Adriano no satisface tus ganas Dime que no lo amas Entiende que tú misma te haces daño Al pedirme que me alejes de tu lado Yo he sido fiel y he nacido para amarte Pero si no quieres que te ame Yo me DJ Nasty 507 Estos sueños construidos por los dos Queríamos un niño y un paraíso Muy feliz con nuestro amor Pero con tus celos Estos sueños derrumbaste Y si tú deseas que me marche Yo lo haré Pero me extrañarás Cuando yo esté muy lejos Donde ya no puedas verme Tu ignoras el amor No te engañes por favor Me extrañarás Cuando yo esté muy lejos Donde ya no puedas verme Mi amor es el amor No te engañes por favor Como pretendes olvidar aquellos momentos lindos jugábamos de niños papá y mamá Cuando el castillo de cartón que hicimos tú y yo El dentro lo destruyó Como quieres que me marche Yo olvidé aquel día Que hicimos el amor a orillas del mar Cuando el celaje de la luna nos alumbró la vida Yo sé que te pongo DJ Neste Una nota que te ponga bien caliente Ven y prueba pa' que sepas que se sienta Y déjame pasar mi lengua por tu vientre Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Quiero comerte a besos Acariciar tu cuerpo y en exceso Yo quiero sexo, sexo, sexo Una noche de sexo Para comerte a besos Acariciar tu cuerpo y en exceso Yo quiero sexo, sexo, sexo Una batalla cuerpo a cuerpo Disfruta el momento Sex y movimiento Ahora que estoy dentro de ti Voy a hacerte sentir mujer Para que nunca te olvides de mí Tu cuerpo me provoca Los besos de tu boca Tu piel que se eriza cuando mi mano hasta toca No te diste ni cuenta cuando te quito la ropa Prepare ese bebé porque hoy le toca Hoy es noche de sexo Quiero comerte a besos Acariciar tu cuerpo y en exceso Yo quiero sexo, sexo, sexo Vete si ya tu no me quieres Ya no sigo mas contigo y dale Ve y busco otro romance A quien puedas engañarle Y vete si ya tu no me quieres Ya no sigo mas contigo y dale Ve y busco otro romance A quien puedas engañarle No digas que no No digas que no Que no me dolió No te ame pero tu no Así es que dale Vete si ya tu no me quieres Yo no sigo mas contigo y dale Ve y busco otro romance Ve y busco otro romance Ya no te quiero Ve y busco otro romance Si yo te di mi amor sincero Ve y busco otro romance Ve y busco otro romance ¿Por qué? ¿Por qué a mi? Ve y busco otro romance Ahora me mandas a decir Que quieres regresar Por ti no lloro De mi te acordaras En las mañanas De mi te acordaras Al acostarte De mi te acordaras Cuando te ame Y no sientas La ternura ni el amor De mi te acordaras Cuando camines Por los lugares Que caminaste conmigo De mi te acordaras De mi te acordaras Por eso digo No hay nadie Quien te ame Como yo No hay nadie Quien te ve Si como yo No hay nadie Quien te entregue Mas a mas Como en tu vida Que sube a Dios No hay nadie Quien te ame Como yo No hay nadie Quien te bese Como yo No hay nadie Quien te entregue Mas a mas Como en tu vida Que sube a Dios No será tan fácil Encontrar a mi Que he muerto En un beso Que llene hasta el cielo Y que pueda Dedicarse Que solamente a mi Que solamente a mi Que te brindes la dulzura Que no te ofrecer Que no te ofrecí Y que pueda darte amor Te va a doler Que no te voy a perdonar Que no te voy a perdonar Tu sabes yo no fui egoísta Pero ojalá Pero ojalá te vaya mal Porque yo no te veo futuro Con ese idiota que no estas Deseo que te lleve lejos Pegadito al mismo infierno Para que así puedas pagar Todo el daño que me has hecho No te lo digo por despecho Pero tu te equivocaste Porque yo se que le falta Lo que yo tengo bastante Lo que yo tengo bastante DJ Neste Que no digas nada Que nadie se dé cuenta Que va mi cabrera Y de una puta servilleta mojada Que estaré aquí esperando tu llamada Pero por favor no me llames en la noche Porque estoy con mi mujer Y yo no puedo contestar Que no me llames Y yo me ponía en la perdida Pero en la noche No sé que no puedo contestar No me llames en la noche Porque estoy con mi mujer Y yo no puedo contestar Que no me llames Y yo me ponía en la perdida Pero en la noche No porque no puedo contestar Porque no puedo contestar Es que en la vida real Tu sabes que yo voy a familiar Pero no te veas No es de normal Solo debes llamar No es un encuentro antisocial Contigo quiero estar horizontal Mami tu te ves bien Y me tienes muy mal Yo me quiero perder En tu hilo dental Solo quiero tener Una cita sexual Pero en la noche No te puedes llamar Ya no siento tu cuerpo Cuando tocas mi cama Se congela mi sangre No te escucho excitada Me desnudo en tus ojos Y me brindas la espalda Yo no entiendo Por qué rayos me rechazas Dime si me quieres o me engañas Dime si me quedo mejor Te lo juro que yo acepto lo que sea Pero nunca que me engañas Pero nunca que me engañes ¿Por qué me engañas o no? Porque ya estoy casado De este triste silencio Llegas de nuevo a casa Y no tienes deseos Me desnudo en tus ojos Y me brindas la espalda Yo no entiendo Por qué rayos me rechazas Dime si me quieres o me engañas Dime si me quedo mejor Te lo juro que yo acepto lo que sea Pero nunca que me engañes Me refugio en tus ojitos Esa paz que tú me das Cuando me mires Soy adicto a tus besos DJ Nasty 507 Que te salgo tan especial Que no quisiera dejarte nunca Que sigue siendo tan especial Que como duele dejarte a mí Yo sé que no hay nada Y te ruego no olvides Tanto amor que te di Sé que no hay nada Y te ruego no olvides Tanto amor que te di Mi vida Yo sé que me toca creer Que todo fue como ayer Tan feliz Pero hoy no es así Bebé Yo sé que tal vez me olvides Y me cuesta creer Después de tanto amor Me toca pelear Eres algo tan especial Que no quisiera Dejarte nunca Sigue siendo tan especial Que como duele Dejarte ir Sin mí Sin mí Sin mí Sin mí Yo sé que no hay nada Y te ruego no olvides Y te ruego no olvides Tanto amor que te di Quiero saber Quiero saber Que tiene el que no tenga yo Que no tenga yo Déjame comentar Déjame entrar A tu vida y a tu corazón Que yo quiero Que yo quiero solo De amor, de amor Si tú supieras cuánto estoy sufriendo Porque sé bien que no soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera amarte sin limón de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es muy triste porque ya tienes sueño De tu venta, de tu venta, de tu vida y a tu dolor Yo me conté una discoteca, de tu cuerpo Quiero pasarla contigo, tranquilo Pedí una botella de mía, se negó y le pregunté por qué Y luego respondí, es que yo no como, pero cuando como 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 la cabeza yo marido, como me mueves y te me pide uno Una, una, que te lleve una cruz Es que yo no como, pero cuando como como Tengo la cabeza yo marido, como me mueves y te me pide una Una, una, que te lleve una cruz Y sorprendido me quedé Pero creemos que escuché que ya me quiere y no porque no quiere Parquear con nadie Si me encanta me atando en Marte Y si no tirándole y hablándole de sexo Y no sabe de cosas que yo sé que tal vez puede gustarle Me di contra el sonrisa, pido que te relaje porque Yo no se espera lo que siento con un palco Relax, 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 relax No le hace caso a niña Relax, 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 relax Oye, es que yo no lo como, pero como como Tengo la cabeza y el maldito Convenida si tú me pides uno Yo te llevo a la truta Es que yo no lo como, pero como como Tengo la cabeza y el maldito Convenida si tú me pides uno Yo te llevo a la truta Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Ella todavía me llama Yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado Espera, por favor no te vayas Analiza y escucha Lo que tengo que decir Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Si tú supieras cuánto yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un triste pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender por qué motivo no me puedes creer Si yo soy hombre de una sola mujer Te lo he demostrado en mi forma de ser Pasan los años y ustedes criticándome aún Mientras yo sigo fresh on the road Desde que escriben bombas Pero sin pólvora no hacen boom No me ganan ni aunque se traguen el autotune Un bravo yo, que va Sería ilógico si me dan más falta en el periódico Claro, así suben las ventas Ponen una foto mía Pero el texto lo inventan Y revientan comentarios fuertes en las redes Pero tanto odio que se debe Si yo soy un cantante Que aunque comprenda si diamantes Sigo siendo en mi modelo Mientras yo sigo chill Si lo romántico controla el deal Sumándole a mi cuenta un par de mil Pero aquí hay muchos cómicos Que me recuerdan a Ben y Gil No voy a decapitar como el salvador Me voy detrás de un celular Jugando a ser Batman Botándome corriente por el Instagram Y yo tan carismático Que el apoyo fue automático Y les cayeron en manda mis fanáticos Mientras yo sigo chill Mientras yo sigo chill Yo sigo chill Mientras yo sigo chill Yo sigo chill Tú te preocupas por mí Yo ni me fijo en ti Yo sigo chill Mientras yo sigo chill Mientras yo sigo chill Yo sigo chill No rompo No controles el deal Si la envidia es una enfermedad Que te mejore Porque no entiendo cual es el dolor Si en tu comentario no le doy color Y si tú quieres de verdad pasarla de terror Mira como Pablo Comar hizo como el espectador Ya lloré a sufrir Y no volveré a hacerlo más por ti No beberé Me deberé querer Mejor quererte a ti Y lloré Ya no volveré a hacerlo más por ti No, 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 no Desde yo quiero Irme muy lejos, donde no importa el tiempo, donde ya no solta el viento, donde no me abren de amor Me doy muy lejos, donde no importa el tiempo, donde ya no solta el viento, donde no me abren de amor Yo quería verte, tú me llegaste solo a mi suerte, y me ríjate esperando la muerte, porque llegaste tú y no me abren de ayer Hablé con mamá, y me vio llorar, me dijo hijo no lo hagas más Yo sé, yo sé que es tu dueño, pero no, que las las ganas de vivir, porque en ti no lo mereces Es que yo quiero irme muy lejos, donde no importa el tiempo, donde ya no solta el viento, donde no me abren de amor Me doy muy lejos, donde no importa el tiempo, donde ya no solta el viento, donde no me abren de amor Aunque discutamos, innecesariamente, yo te llevo en mi mente, y en mi corazón Yo amo tus virtudes, y todos tus defectos, por eso quiero que estés, por siempre junto a mi No me dejes solo por favor, no te necesito junto a mi Me volvería loco sin tu amor, le doy gracias a Dios que estás aquí No me dejes solo por favor, no te necesito junto a mi Me volvería loco sin tu amor, le doy gracias a Dios que estás aquí Enamorado, estoy enamorado, así como lo estás tú de mí Enamorado, estoy enamorado, así como lo estás tú de mí Porque en el mundo no hay un hombre perfecto, cuando se ama se olvidan los defectos No sé que haría si algún día te pierdo, ay me dejes ya por estar junto a mi Deja de orgullo y regálame un beso, porque yo sé que te vas sin los celos Y yo te quiero, y yo te amo, y yo sin ti no puedo vivir No me dejes solo por favor, no te necesito junto a mi Me volvería loco sin tu amor, le doy gracias a Dios que estás aquí No me dejes solo por favor, no te necesito junto a mi Me volvería loco sin tu amor, le doy gracias a Dios que estás aquí Enamorado, estoy enamorado, así como lo estás tú de mí DJ Nesty Si es que, de cómo me duele que no me quiera si yo solo sé querer Si es que, de cómo me duele que no me quiera si yo solo sé querer Hoy te vas, pero tengo la seguridad de que algún día volverás Si ese día mi propuesta todavía estará, te lo juro, hoy te digo la verdad Siento el sonido que me tienen en broma, no tu sonrisa que me tienen en broma De tu cuerpo yo me encuentro a corrala, quiero tenerte pero siempre a mí Y a mí me quieres, a mí sin mi tristeza y es que, de cómo me duele que no me quiera Si es que, de cómo me duele que no me quiera si yo solo sé querer Ella no me quiera y eso ni se mentir Si es que, de cómo me duele que no me quiera si yo solo sé querer Tú pensaste que me iba a morir por ti Para tu sorpresa eso no fue así Yo sabía que él se iba a cansar de ti Solo era cuestión de tiempo, pa' que volvieras aquí Y para que ahora vuelves a mi vida Si no te quiero, tú me causaste más de mil heridas Vente lejos Vente lejos Vente lejos Vente lejos Vente lejos Vente lejos Y para que ahora vuelves A mi vida Si no te quiero, tú me causaste más de mil heridas Vente lejos Déjame vivir la vida solo, no quiero estorbo Déjame vivir la vida solo, no quiero estorbo Ya ha pasado un mes, ha pasado un tiempo Que no sé de ti, sé que aún tú sigues ahí Ahí tan firme DJ Nasty 507 Muy lleno de alegría, volver a casa con tanta ilusión Y ver que cuento con tu amor Muy lleno de alegría, cada minuto que me das Yo me voy a quedar junto a ti Morir de viejitos, quedarnos juntitos Junto a ti Quedernos juntitos Hasta que se apague el sol Hasta que se apague el sol Valoro lo que haces, valoro como puedes soportarme Con tanto defecto y tanta angustia que te causo yo Y tú ahí, sonriendo Atendiendo, 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 como si nada pasara Tú eres mi ángel Tú eres mi ángel Y me llena de alegría, volver a casa con tanta ilusión Y ver que cuento con tanta ilusión Y ver que cuento con tu amor Voy lleno de alegría, cada minuto que me das Yo me voy a quedar junto a ti Y morir de viejitos, quedarnos juntitos Junto a ti Tú para mí eres especial Por ti yo camino sobre el mar Eres indispensable como el aire Para respirar Te quiero conmigo hasta el final Y yo siento que muero si tú no estás Hoy te lo pido, no me dejes jamás Y yo siento que muero si tú no estás Plaza mi vida, felicidad Me enamoré de tus ojitos también De tu boquita de miel De ti yo me enamoré Me enamoré de tus ojitos también De tu boquita de miel De ti yo me enamoré De ti yo estoy enamorado Como los que se esperan Como el sol ama la tierra Como la lluvia las claras Es que yo estoy enamorado De ti y de todo tu cuerpo Y si Diosito viene por mí Te sigo amando en el cielo Oh, 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 oh De su amor en el cielo Oh, 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 oh Me enamoré Contigo no regreso más No que vas Contigo no regreso más No que vas No que vas Contigo no regreso Si te asustes que te vaya bien Ya no vuelvas Cuéntate hermosa que vale por ti Pa' que te duela Si te asustes que te vaya bien Ya no vuelvas Cuéntate hermosa que vale por ti Pa' que te duela Ya no vale la pena Merece que te den candela El que la hace la paga morena Merece que te den candela Ya no vale la pena Merece que te den candela El que la hace la paga morena Merece que te den candela Pelelele, 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 pelelele candela Es el rato que te marque por bien no venda Tú que fuiste con él solo por su cantera Y ahora ella se trata como una cualquiera De la tira y no me hoguera Dicen que anda a borrarte y ahogarán sus penas Para mí siempre es que la una traicionera Yo, hey, vamos a ver Si te asustes que te vaya bien Ya no vuelvas Cuéntate hermosa que vale por ti Pa' que te duela Si te asustes que te vaya bien Ya no vuelvas Cuéntate hermosa que vale por ti Pa' que te duela Ya no vale la pena Merece que te den candela El que la hace la paga morena Merece que te den candela Ya no vale la pena Merece que te den candela El que la hace la paga morena Irónico Después de sernos el amor Tú y yo En este momento Entiendo Que simplemente te gustó Mientras yo DJ Nasty 507 Pude sentirte tan cerca Que hasta me hiciste creer Que era más que placer Y tú querías solo sexo No anhelaba más que eso Y me ilusioné Yo quería que te quedaras Que no me quitaras tus labios No corresponde Aunque yo Tenía un poco de miedo Pero me entregué al amor Y ahora Tú te vas y yo Quedo solo aquí Extrañando tus besos Tú te vas y yo Quedo solo aquí Y quise ser más para ti Y no Solo una noche Solo una noche No te voy a negar Que estuvo muy rico Tu piel junto a la mía Mojada siempre gemidos Sentía como tu respiración Se hace la vida Amor Siento que no me puedo detener Aunque quiera Y tú querías solo sexo No anhelaba más que eso Y me ilusioné Yo quería que te quedaras Que no me quitaras tus labios Tu cuerpo Aunque yo Tenía un poco de miedo Pero me entregué al amor Y ahora Tú te vas y yo Quedo solo aquí Extrañando tus besos Tú te vas y yo Quedo solo aquí Quise ser más para ti No te voy a negar Solo una noche Solo una noche Solo una noche Solo una noche Predicador 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 Eddie Loba Eddie Loba Desde la base secreta Eddie Loba Factor y core Eddie Loba Salud Quedo soloPO ¡Suscríbete al canal!